El coordinador estatal de ONAPAFA, Fidel Huayala, celebró que durante el pasado periodo vacacional por Semana Santa no hubo decomisos, detenciones ni accidentes que lamentar por parte de los propietarios de vehículos de procedencia extranjera afiliados a la organización que representa. Dijo que se mantuvo alerta ante cualquier llamado, pero por fortuna los gremiados no tuvieron contratiempos en su trayecto por la carretera federal ni tampoco en los sitios vacacionales a los que asistieron. Estamos diciendo por parte de la sierra, Payécora, por la parte de Álamos, Las Bocas, hablándose de playas, realmente hasta Bahía Equino, hubo gente que fue hasta Bahía Equino, Salmosillo, a San Carlos, a todas esas partes, y aprovechando a darle las gracias a los gobiernos municipales, estatales y federales y a nuestra gobernadora. ¿Por qué? Porque cumplió ella con la promesa que no iba a molestar a los vehículos y ojalá que así siga, que así sigamos circulando tranquilamente, ¿no? Lugo Ayala reconoció que los afiliados a Donapafa también cumplieron con su parte al adquirir los seguros contra daños a terceros, pues es requisito para circular por la vía federal. Con imágenes de Manuel Bracamontes y edición de Jesús Félix, para las noticias informó Fernando Navarro.